El escritor español, quien renunció a su nacionalidad peruana, al ser consultado por la periodista de venezolana de televisión sin el gobierno de España, ¿podría un extranjero hacer declaraciones políticas contra la corona? Esto fue lo que dijo. Absolutamente podría, es un país libre. Usted es el gobierno de... No se puede insultar. Estas palabras contradicen las actuaciones de un juez español que en el año 2007 ordenó la confiscación del último número de la revista humorística el jueves, por un posible delito de injurias al sucesor de la corona. Durante la cobertura periodística en el aeropuerto internacional de Maiketía, los equipos de BTV y Ávila TV vieron entorpecida su labor por agresiones de integrantes de la empresa de televisión Globovisión y acompañantes del escritor Mario Vargas Llosa. Obsérvese en las imágenes como la periodista Beatriz Adrián inicia la agresión contra la reportera de BTV al limitar sus movimientos con una llave a la altura del cuello. Posteriormente, nuevamente, la representante de la empresa Globovisión impide a la reportera del Canal del Estado repreguntar al escritor. Sin ningún reparo, Beatriz Adrián no oculta su falta de ética periodística al impedir la labor de su colega. El equipo de Ávila TV también fue agredido por la periodista, como se puede detallar en las imágenes. La representante de la empresa Globovisión trató de construir un nuevo caso para declarar una supuesta agresión en su contra, pero las imágenes hablan por sí solas. Recordemos que Beatriz Adrián fue quien en el mes de marzo acusó a dos personas de ser agentes de la DICIT que la perseguían y amedrentaban en una panadería de Caracas por órdenes del gobierno nacional, lo cual se demostró que fue un show mediático orquestado por la empresa Globovisión. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!